Claudio, se ha vencido contundentemente al Valle Seco en el último partido de la pretemporada. ¿Cómo valoras esta pretemporada? Bueno, pues esta pretemporada ha sido un poco atípica, ¿no? Date cuenta que si miras la alineación ahora de este segundo tiempo, sin Braulio y José, que fueron jugadores que no participaron habitualmente en el equipo de tercero año pasado, todos son jugadores nuevos, es decir, jugadores que han venido de otros equipos. En el caso de Saúl, que venía seguido del mensajero, Peraza que ha estado con nosotros, pero estuvo muy poco. Entonces creo que ha sido una pretemporada, lo típico, ¿no? Una pretemporada de altibajos, de bastantes follones en algunos partidos cuando no hay árbitro. Pero bueno, creo que hemos ido un poco, todavía no tenemos el dibujo del equipo, lo tengo en la cabeza, pero todavía hay jugadores que no han alcanzado el nivel, ¿no? Para empezar a competir. Entonces todavía nos queda una semanita, pero creo que bien, creo que hemos cumplido. Hoy creo que hemos metido todos los goles que fallamos el viernes contra la Aruca, ¿no? Que fueron inconcebibles las oportunidades que tuvimos. Pero creo que bien, que tenemos un equipito bastante apañado y como te digo siempre, esto no va a ser como empieza, sino como termina y con mucha paciencia, te cuenta que hay 4 o 5 futbolistas menores de 20 años. Tenemos una medida bastante buena y todo esto es aprender, trabajar bien y al final para tu edad que vamos a coger los frutos.